Después del parón provocado por la pandemia, la matanza tradicional regresaba a Vitibudino, localidad que vive en gran parte del sector cárnico y de los productos derivados del cerdo, pero que sin embargo no ha aprovechado como otros uno de los actos más tradicionales y que identifica como pocos la cultura popular salmantina. Con esta gran fiesta de la matanza tradicional, Vitibudino reivindica su condición de pueblo genuinamente chacinero. No cabe la menor duda de que la matanza es uno de los actos que identifica la cultura popular de los pueblos salmantinos, una tradición cada vez más difícil de observar en sus casas por distintas causas, por lo que la Diputación de Salamanca y siguiendo la estela de algunos municipios ponía en marcha hace ya varios años la fiesta de la matanza tradicional, un programa al que por segundo año se ha unido el ayuntamiento de Vitibudino con la celebración de lo que siempre fue considerado una fiesta en nuestros pueblos. Esta segunda edición de la fiesta de la matanza tradicional en Vitibudino, que ha llegado tras lo peor de la pandemia, tenía un protagonista muy especial. El empresario y presidente de honor de Pienso Escuperal, Narciso Quespo, era investido como matancero de honor, acto en el que la alcaldesa de Vitibudino, Luisa de Paz, le hizo entrega de una placa en recuerdo de este nombramiento. Bueno, tenemos ahora a la alcaldesa de Vitibudino que nos diga un poco, bueno, pues, por qué la designación de Narciso Cuespo de Pienso Escuperal como matancero de honor. Bueno, pues, primero porque es un hombre muy ligado de toda la vida al mundo rural y que sabe, conoce esto. Pero el motivo más importante es que es un gran empresario con mucho arraigo en el pueblo. Lleva muchos años su empresa aquí y ha arriesgado por y en Vitibudino. Y no solamente su empresa, sino que está siendo un efecto llamada para otras personas que quieran invertir aquí. Y yo creo que es una empresa con muchísimo futuro. Es una empresa como ya lo tiene, ya es una realidad, pero con muchísimo futuro y no solo aquí, sino a nivel de raya de Portugal por el fronterizo. Es un hombre que es comercio del mundo rural, que es emprendedor, que está muy ligado a nosotros, que es él y su familia, que creo que tiene un interés enorme en Vitibudino y, bueno, no podía ser otro. En declaraciones a las arrives al día, Narciso Crespo señaló que esta designación le había hecho muchísima ilusión porque le había recordado épocas anteriores. ¿Qué te parece esta designación como matancero de honor de la matanza tradicional de Vitibudino? Bueno, la verdad es que me ha hecho muchísima ilusión cuando me dieron que me habían hecho matancero de honor porque he recordado muchísimas cosas de estas épocas, de aquellas épocas que vivimos y eso me ha emocionado, me ha ilusionado y por eso estoy aquí con todo el orgullo, y eso es la satisfacción que puede recibir una persona. Aparte de la fábrica de pienso de Cooperal, ¿hay alguna otra iniciativa que estés preparando para Vitibudino? Bueno, para Vitibudino, relacionado con la fábrica, tenemos en proyecto una nueva ampliación, una nueva cadena de fabricación y no lo sé de momento, pero de momento lo que sí vamos a hacer es ampliación a la fábrica, con una nueva línea de granulación. Eso sí lo tenemos ya en proyecto, lo tenemos designado para empezar tan pronto que se ultime en las últimas tramitaciones. que visto los resultados que yo he tenido en Vitibudino, animo a cualquier empresario que invierta en las casas, en los pueblos rurales, porque para mí no ha podido ser más beneficioso ni más congruente. Entonces animo a cualquier empresario que haga los esfuerzos para invertir en el medio rural. Bueno, vamos allá. Muchas gracias. Otros protagonistas de la jornada fueron Juan, el de cabeza de Flamontanos, y su mujer Toni, encargado de despezar, limpiar, aderezar y cocinar lo que emana de la matanza tradicional, participación totalmente altruista que conviene señalar. A ellos se sumaba un numeroso equipo de colaboradores y empleados municipales, comenzando por la alcaldesa Luisa de Paz, que no le costó remangarse para hacer el primer chorizo en la máquina de embuchar, echar las chichas a la artesa e incluso repartirlas para su degustación, por todo aquel que se acercó a la plaza. Bajo la narración de un actor contratado por la Diputación de Salamanca y los hones y de la gaita y el tamboril de Jorge Sousa, Juan iba dando cuenta del marrano, ya destripado para estrellar riñones, corazón, solomillos, mantos y lomos, el secreto, paletas y jamones, y su posterior deshuesado, unas labores en las que contó con la colaboración de Pablo, empleado municipal. Bajo la atenta mirada y admiración de los más pequeños, Juan iba estrellendo una a una las partes del cerdo, mientras Toñi y los empleados municipales, Chema, Brighi y José guisaban las chichas a la lumbre. A perronillas, mantecados y bizcochos se sumaban los licores en el convite, aguardiente, hierbas y otros para entrar en calor en una mañana fría típica de invierno, aunque finalmente el cielo se abrió dando paso a unos agradecidos rayos de sol. El punto final a esta fiesta de la matanza tradicional en Vitigudino llegaría con la degustación de las chichas, una de las delicatesen de la matanza y en cuyo reparto participaba también la concejala de cultura Victoria Rodríguez y la responsable de la biblioteca municipal Raquel Bernal Villoria. Orégano, bueno, esas cosas. Ahora estamos sacando el otro manto para que luego la gente la sube, le guste. Muy bien, como habéis oído, ha dicho probadura. Es que hay mucho de un manto y bueno, se quitaba más que nada, era quitando un poquito la grasa que también quitaba muchos ratos de hambre. El chorizo de gorduras, para quien no lo sepa, era un chorizo que normalmente la sensación es que se untaba en el pan. No era tan a lo mejor de uno como el chorizo normal. No era tan a lo mejor de uno como el chorizo normal. Encierran a los vacillos, los vacillos uva fecha. De la uva sale el vino y el vino a mí me consuela. Suena la de San Francisco, San Francisco le rean. Esteban los maquins, santo, santo. Señor aquí no le rezan. Le rezan a los maikines, los maikines no son completas. No son completas ni mañas, no hay una hechicera. Hechicera es el que hurde, hurde el tejedor a queda. Queda la dulce ajo, el que hace ahí la cuela. Fuera la mujer que lava y la que no lava es puerta. Puerta son las cochinas, las cochinas comen hierba. la hierba la cría el trigo y el trigo también se cierra suba largo, baja la cuesta y vida al vaso a beber que nada me puede ¡Sí señor! ¡Muy bien! ¡Un aplauso hombre! ¡Lo mejor de la mañana! ¡Muy bien! Y ahora los chavales a tapar Y como podéis ver no es una Thermomix no es una Thermomix, es una picadora Bueno, eso así es como se picaba antiguamente pero con la mano si quieres pero picar, picar, picar igual pues es como picaba pues normalmente se solía picando cuando le dejamos las paletas para salar y los jamones daba 22 kilos de pan a ver, normalmente es verdad que viene como para el cerdo pero lo normal es... ya pasará ya pasará ya pasará bueno, bueno como que es, 203 penos ya tenemos que os he encargado ¿cuánto es? pero es muy importante que a la hora de salir se quedaran bien o en el cielo, ¿vale? Estas tripas son las que hemos lavado de adelante. Las lavaban en el río, las dejaban en agua con sal y ahí ahora se hacían los solitos, ¿vale? Se ataba con nudo especial, ¿vale? Era un nudo que no había de la madre y las abuelas. Lo que había dado aquí a la máquina solía ser también como de acero y había diferentes medidas, ¿vale? Había diferentes medidas comparadas. Se echaba y según iba dando a la máquina había que apretar un poquito con los dedos. Pero... Es que está prendiendo ahora, está prendiendo. Se apretaba un poquito con los dedos. Pero muy importante no meter mucho los dedos porque si no me de chorizo hacíamos dedos. Ah, claro, ¿no? Claro. Una vez he comido yo una uña. Muchas veces. No pasa nada. Bueno, se mete... Espera, espera, espera. No, 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 no. 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 Vale. Ahora se empezaba a dar la máquina. Se iba con una mano y vas apretando la carne. Con otra le daba con la maniguela. Y la señora lo que hacía es que sujetaba la tripa para que entrara frieto. ¿Vale? Se iba picando un poquito para que saliera el aire. Pero, y alguno dirá, ¿y qué pasaba si cuando lo atabas tenía un poquito de... ¿A cómo se hacen los chorizos? Y bueno, tan cargada de enseñarles, cuéntanos, ¿qué les estás contando? ¿Cómo los pasos se hacen? De asco, que no pasa nada, ¿eh? No te muerde. No pasa nada, ya está muerto todo. Ya no te muerde. Tú ahí, quieta, quieta bien, que no se capa. Ahora tienes que meter la tripita. Venga, ahora meto la tripita ahí. Venga, tú sola, para allá. Toda, sin miedo. Fuerte, vamos. Más, sigue. Eso. Eso, ahí muy bien, muy bien. Más, más. Bien. Venga, ahora con esa manita apretas aquí. No, con aquella. Así, venga, que te va a salir un chorizo. Venga, ahora tienes que apretar fuerte, ¿vale? Apreta, apreta. Muy bien. Eso es, va saliendo. Nadie ha dicho nada del señor de la maniguela, pero lo está haciendo muy bien. Eso es. Muy bien. ¿Va a ser la primera vez? A que veas que le doy bien. Eso, y lo hemos cogido de la calle. No estaba ni planeado ni nada. Y sin practicar ni nada. Eso. Y es la primera vez. Ahora, agarra aquí el chorizo. Mira, ahora lo vamos a atar. De momento está saliendo todos bien, no necesitamos... Lo voy a hacer un chorizo. Lo voy a hacer un chorizo. Aquí estamos ahí. Pero un poco más grande que es el matancero. Lo voy a dar un chorizo. Ahí, grande. Para que luego no diga que recaneamos en mi chico. Dúbales. Dúbales. Grande, 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 grande. Bueno, yo me imagino que ustedes esto ya entienden. Bueno, entonces ya no lo explican leyes nada. Muy bien. Desde la máquina ha llenado la máquina. Muy importante. Mientras las señoras hablaban, desde la máquina llenaba. Eso es. Con pasar la primera vez estás atento. Muy bien. Bueno. ¿Estás suave? Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, vamos a ver. Venga, vamos a dar la máquina. Agarramos fuerte. Ahí sale el chorizo. Mientras, a ver, mientras va saliendo normalmente se va picando. Porque lo que se intentaba hacer en aquella época era ahorrar tiempo también. Claro. Entonces se va picando un poquito. Sí, estamos. Vale, bueno, ahora ya lo estamos. Y el marchalcero de honor está haciendo su chorizo. Sí, señor. Ahí estamos, ahí estamos. Hombre, no ha sido a gusto con esta gente. Como podéis ver, ha estado menos asco para los niños. Este ya sabe lo que toca. Muy bien, pues ahí tiene. Pues muy bien. Sí, señor. Un aplauso para el hombre. Fenomenal. Venga, hacer una fililla. Y os deseo a todos que disfrutéis mucho de la matanza, como disfrutamos toda la gente que nos gusta. Y que paséis un día bonito. Y nos vamos a ver cuando haya. En la cara de los niños. Sí, señor. Sonido. Sonido. No. No. En el cara de los niños. Y se. Y nos lo han enseñado. Y nos van a ver. Es mi lombra. En el cara. Es mi lombra. Y nos van a ver. 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 Vamos a ver. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!